¡Sigue la doble vía! Con carteles en mano, algunos moradores del barrio Jesús de Nazaret manifestaron su rechazo a los cambios que desde la semana pasada hizo el municipio de Manta en la zona. Uno de los pedidos puntuales es que se mantenga la doble vía en el ingreso principal del sector. Está causando problemas de movilidad dentro del barrio con las personas que vivimos aquí, que somos una población estable y que desde nuestro entender se lo hizo por beneficiar a población flotante que es gente que viene de otros lugares a realizar X, Y actividad durante periodos muy cortos. Entonces, esto ha causado, como digo, el problema de movilidad para nosotros. Ha enviado la carga, el flujo grande de tránsito por una calle que se nota que no es una calle adecuada para... La gran pregunta que se le quiere hacer a la dirección de tránsito es cómo pueden poner en estas vías tan angostas a girar un tráiler con esas dimensiones y esas características. Miren el gravísimo problema que ocasiona por una mala decisión. Los moradores aseguran que no hay garantías de seguridad para realizar este cambio al que el municipio denomina como par vial pues no hay aceras y bordillos y tampoco la iluminación adecuada. Por ello presentaron un pliego de peticiones. Mantenga la direccionalidad de las dos vías, tanto de la ingreso y la que ahora sirve de salida. Hemos planteado que todos los vehículos que ingresan a las unidades educativas del sector salgan por la nueva variante de Barú solamente en horarios de ingreso y de salida. Los habitantes del barrio Jesús de Nazaret vienen mostrando su inconformidad por este par vial desde el fin de semana. El sábado se reunieron en el sector y este lunes una comitiva fue recibida por autoridades de la empresa de movilidad y obras públicas quienes confirmaron que el proyecto está en marcha y que se hizo basado en una planificación a futuro por el crecimiento de la ciudad. Nosotros lo que estamos generando es la señalética y la señalización precisa, recomendada, justa y necesaria para el sector en los procesos del par vial. Insisto, no podemos quedarnos solo en el hoy, eso va a crecer. Nosotros hoy día, hace cinco años, no veíamos esa zona en crecimiento como hasta ahora. Después de cinco años lo vamos a ver con miles de personas más viviendo allá y necesitamos plantear un proyecto a futuro que permita una movilidad que sea garantizada para la ciudad. Javier Briones, coordinador territorial, explicó que el par vial empezará a funcionar en 15 días. Actualmente se encuentran escuchando las sugerencias de los habitantes, haciendo ejercicios y socializando el tema. Dijo que están colocando todas las señaléticas respectivas.